La compañía de mayores ventas por Internet, Amazon, ha revolucionado los lugares de compra físicos al crear un centro comercial a través de una nueva tecnología. Amazon Go es el nombre de este concepto de compras físicas que elimina cajeros, filas y esperas. Lo único que se necesita para comprar es tener una cuenta de Amazon, un teléfono inteligente y la aplicación de Amazon Go. A través de algoritmos y sensores se podrá arrastrar la compra del usuario y enviar su ticket por correo electrónico. La tienda se encuentra en la ciudad de Seattle y ofrece desde productos básicos hasta desayunos preparados. Amazon Go está en fase de prueba y se espera que abra al público en 2017. Notimex.